Excelente iniciativa el de retomar esta presentación porque da a entender la preocupación que tiene la presente gestión a través del director regional. En este caso nosotros saludamos y estamos llenos a trabajar directamente con la dirección regional de agricultura para promover a los emprendedores que estoy viendo acá que están muy deseosos de poder traer no solamente estos productos y otros productos darle un mayor valor para poder ponerlo en mesa de la demanda tanto local, regional y poder apalancar también para el comercio internacional. Realmente es una producción de calidad, como les dije, si nuestros productores producen de calidad algo está faltando. Estamos trabajando en el área de promoción nosotros, nos estamos acercando a las asociaciones de productores, a las cooperativas, a las empresas para poder ayudarlos en planes de negocio, en planes de competitividad. Estamos terminando, por ejemplo, una consultoría de un plan de competitividad del cacao. Eso va a apuntar a todos los productores a que salgan a mayores mercados y posiblemente nos beneficien, no solamente al departamento, sino a las empresas y a la población productora que tiene acá y acá. El día de hoy se ha aperturado, se ha hecho la reapertura de este espacio, un espacio comercial en el cual la población va a poder encontrar todos los productos de la diversidad agroindustrial que tiene Ucayali. Todos los emprendimientos de agroindustria se encuentran aquí, asociados y de algunas empresas, pequeñas empresas que están apostando por la región Ucayali. Lo que necesitamos es que estos emprendimientos se multipliquen y la oferta regional vaya en aumento en el tema de volúmenes y poder ocupar otros espacios a nivel mundial. La atención se va a desarrollar según el horario que tiene la Dirección Regional de Agricultura. La Dirección de Promoción y Competitividad Agraria acompaña a estos productores en la certificación de su registro sanitario, acompañamiento en los procesos de calidad, con buenas prácticas de manejo, buenas prácticas agrícolas, fortalecimiento de la asociatividad, registro de marcas y también el tema de marketing y capacitación para promotores de venta. Bueno, para nosotros es un espacio muy importante donde se va a promover la venta de todos los productos que vienen de la pequeña agroindustria rural. Felicito al Director de Agricultura y al Presidente del Gobierno Regional por promover el tema de la venta y rescatar el valor nutricional de los productos que tenemos y las alianzas estratégicas que se van generando entre las instituciones públicas y la Asociación de Pequeños Productores en este espacio de venta que están impulsando hoy día.